Y ahora ¿Qué voy a hacer? Para olvidarte Si me acaben las fuerzas amándote Mi pobre corazón Pretende odiarte Te dejaré de amar Pero para olvidar ¿De qué me sirve odiarte? Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Para ver si te olvido Para ver si te olvido Para olvidarte Para olvidarte Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Van a acabar conmigo Si pudieras cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudieras cambiar de corazón Aguante mi tierra colorado